¿Qué tal chicos? Estamos aquí en Carlos Dutti y qué deciros, vamos a hacer Hunger Games, Bittones, Zoro, YoX y Tiago y bueno, como veis aquí tenemos todo lo que vamos a usar de hecho ahora os lo enseñaremos más detalladamente pero bueno, hachas, cuchillos, pistolas, automáticas, semis y reglas, ¿qué reglas van a haber? 4, somos todos contra todos, si te matan, cantas muerto y esperas a que acabe la ronda y bueno, solo se puede llevar una de las 4 armas estarán escondidas por todo el CQB de Carlos Dutti ya sabéis que es muy grande y quien la encuentre antes es el que funde antes a los otros obviamente la M4 es el top y de ahí pues una glove, un cuchillo y una chac así que os dejamos con el vídeo y espero que os lo paséis bien esto es miiote ¡apá! Tengo tu yo 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay! 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 ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Mierda! Well no! Here we go. ¡Suscríbete! 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 ¡Uno! ¡Vivo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Cuarto! ¡Here we go! ¡Humma mia! ¡Humma mia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!